La policía boliviana detuvo a más de 100 mineros que presuntamente participaron en los bloqueos en el antiplano, donde se encontraba secuestrado el viceministro del régimen interior Rodolfo Illanes, quien posteriormente sería asesinado a golpes por estos trabajadores de las minas el día jueves. El ministro de Defensa, Reimi Ferreira, afirmó que el gobierno no dejará impune el crimen y los agentes de inteligencia arrestaron cerca de 100 y 120 personas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó este viernes el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, aseveró que es imperdonable y decretó un duelo nacional de tres días. Illanes había pedido ir a la zona para encontrar soluciones con las cooperativas mineras que bloquean las carreteras en contra de una ley promulgada por el gobierno boliviano que promueve la formación de sindicatos dentro de las cooperativas. Mineros aseguran que tres de ellos han fallecido en los choques contra las autoridades. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Notiminuto.